Este fin de semana comenzó ya definitivamente un poco la parte de movilización. Si bien uno está permanentemente en contacto con la gente, caminando y transitando, estamos con un folleto en el cual creo que nos parecía importante, en el caso mío y de la lista, que voy a por la renovación, hacer un poco una rendición de cuenta de lo que uno ha hecho estos cuatro años, porque creo que si uno le pide el apoyo a la gente para renovar, tiene que primero rendir un poco de cuenta de lo que ha hecho para que lo evalúe la población y en segunda instancia también en el mismo folleto tenemos las propuestas en las cuales pretendemos tratar de que el Consejo pueda debatir en los próximos periodos. Así que bueno, nos encuentra en la calle trabajando a todo el grupo y muy contentos por la recepción de la gente. Claro, Beltramón, usted es el concejal en funciones y como bien decía, al estar trabajando en el Consejo, bueno, cuenta como con una herramienta, tal vez un poco de ventaja, ¿no?, frente a otros candidatos que no están actualmente en el Consejo, porque como usted mencionaba, en el folleto se le puede decir a la gente qué es lo que se hizo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, la verdad que veía un poco con preocupación esta etapa que se dio de la campaña, porque creo, voy a hacer mención, yo nunca soy de hacer crítica, pero me parece que de parte del Ejecutivo Municipal, de parte del Intendente, se levantó un poco la bandera del miedo en el sentido de agitar de que si se vota a candidatos de la oposición se podía llegar a complicar la gestión municipal, cosa que nosotros descartamos totalmente. El Consejo Municipal estos últimos años ha tenido presidencia del justicialismo y presidencias opositoras y ha funcionado normalmente, el Consejo se ha potenciado, ha salido a trabajar en las instituciones, no hay una sola obra pública que se ha trabado, y que creo que hubo una mala costumbre de parte del Ejecutivo Municipal al principio, en el sentido de los dos primeros años, donde había un Consejo que levantaba la mano y apoyaba todos los proyectos que venían, y hoy creo que se discute y se debate. Tampoco consideramos que en la ciudad esté todo mal, no nos gusta caer en ninguna de las dos propuestas, ni que la ciudad es una maravilla, pero tampoco decimos que es un caos. Creo que sí hubo un poco de falta de propuestas en la campaña, y creo que se ha levantado un poco la bandera del miedo por un lado y la bandera del caos por el otro. Nosotros queremos hacer una campaña positiva, una propuesta para la gente, pero sin asustar de que si gana la oposición esto va a complicar la gestión municipal. Fundamentalmente eso es lo que queremos transmitir y lo que le decimos a la gente en el contacto diario que hacemos. Inclusive, Juan Pablo, la verdad que con una propuesta importante, es decir, más allá de la entrega del folleto, estábamos timbreando la gente, que es un poco hasta, no sé si molestarla, pero sí llamarle la atención para entregarle el folleto en mano, y creo que eso es importante. Claro. Juan Pablo, decíamos, de ustedes todavía tienen muchos proyectos para seguir trabajando en el Consejo, y por eso están obviamente buscando la renovación del doctor Beltramone. ¿Qué creen que le falta a la ciudad que se podría todavía realizar, y esto se lograría trabajando desde el Consejo Municipal? Mira, cuando decimos que falta gestión, no lo decimos porque sí o porque estamos en campaña. Basta mirar, yo siempre digo, miren los pueblos vecinos alrededor nuestro. San Carlos Sur tiene planes de vivienda propios, gestiona planes de vivienda. San Jerónimo, en San Jerónimo, el 80% de la población recicla la basura. Eso es educación, y eso no se logra de un día para el otro. El 80% recicla la basura que va a una planta de tratamiento que genera empleo para 4 o 5 personas. Y miremos otro lugar, Fran. En Fran se están instalando meda industrias. Eso lo estamos perdiendo. Al no tener hoy un parque industrial, hay unas inversiones mundiales que están aprovechándose en esta zona. Por ejemplo, hay una arrocera muy grande, un inversor privado más grande del mundo. Enfrente se está instalando otra mega láctea. Entonces, son todas megas inversiones que San Carlos está desperdiciando. Entonces, por eso cuando decimos falta de gestión, no es que lo decimos porque estamos en campaña. Es porque uno, al mirar a los vecinos, ya te das cuenta de esa realidad. Claro. Pamela, en estos días justamente donde estuvieron recorriendo las calles y como bien decía el doctor Beltramone, timbreando para que la gente reciba el volante en mano y tal vez se puede dialogar con las personas. ¿Qué es lo que la gente reclama o les pide? O en esos minutos que pueden hablar, notan que el San Carlino quiere y que a lo mejor realmente no va al consejo o no va al municipio y dice, bueno, yo como vecino manifiesto que a mi ciudad le faltaría esto. ¿Qué es lo que pide la gente? Yo creo que la gente está viendo que la municipalidad está actuando por sectores. Le da soluciones a un sector, le da a otro, pero no de forma conjunta. La ciudad está dividida en estos momentos. Noto, por ejemplo, los chicos. ¿Por qué los chicos del barrio del sur de la ciudad no pueden acceder a una plaza tan linda como la del norte? Desde la entrada de San Carlos, ¿no? Eso encubre una cuestión de la percepción de los derechos de los chicos de igualdad de oportunidades. Entonces creo que falta integración de políticas. La ciudad se debe integrar un poquito más. Es una de las principales preocupaciones que hay hoy en día. La cuestión del tránsito, esa es otra. Hubo hace poco un debate muy interesante sobre los problemas de tránsito. Se hicieron dos obras y con eso se pretendió acallar a la sociedad. Y no es así. Hubiera sido mejor continuar el debate, ver qué era lo que la gente pretendía con el problema del tránsito. Acercarse un poquito más al ciudadano. Creo que la municipalidad en este momento se cerró al ciudadano. Uno tiene que ir reclamar una, una y otra vez y no llegan las respuestas. Entonces eso cansa un poquito. ¡Gracias!